Ambientada en el salvaje oeste, este western inicia con una banda de forajidos liderados por Blackjack y su mano derecha, Cabin. Entran tranquilamente al pueblo de Sweetwater, donde Sony, el joven sobrino de Cabin y el novato del grupo, no puede evitar presumir su revólver a unos niños. Luego de un merecido regaño, Sony se queda vigilando los caballos, mientras sus compañeros atracan el banco del pueblo. Sin embargo, un empleado se negó a abrirles la caja fuerte, por lo que Blackjack le disparó en un dedo para que dejara de hacerse el héroe. Mientras, en el exterior, Sony se distrae con una prostituta llamada Dolly, quien aparece en las ilustraciones de sus historietas, pero su conversación se ve interrumpida por la repentina aparición de una patrulla policial. Por tanto, los forajidos del banco tratan de mantener el máximo silencio posible, pero cuando uno de los civiles intenta atacarlos, a Blackjack no le queda otra que ejecutarlo con su revólver. Esto da inicio a un intenso tiroteo entre los ladrones y los oficiales del sheriff. Dolly termina envuelta en el fuego cruzado y, por desgracia, muere en los brazos de Sony. Pero nada detuvo al resto de forajidos que lograron darse a la fuga con el dinero, dejando atrás a Badger, el hermano de Blackjack que también fue herido en la batalla. Parecía su condena, pero entonces Sony aparece al rescate, subiéndolo a su caballo. En medio del desierto, Blackjack decide detenerse para recordarle a sus hombres que tienen un largo viaje por delante, y no le importará si algunos no pueden lograrlo. Y vaya que lo decía en serio, pues apenas ve a un pelotón del sheriff a la distancia, comienza a cabalgar a máxima velocidad, obligando a su herido hermano a seguirle el ritmo. Luego de un largo día de viaje, Badger finalmente sucumbe ante sus heridas, pero su hermano se niega a terminar con su sufrimiento para ahorrar balas. Entonces, en su lecho de muerte, Badger le pide a Sony que deje cuanto antes la vida criminal que está lejos de ser como en sus historietas. Motivado por sus palabras y pese a que no había matado a nadie antes, Sony usa su revólver para darle descanso eterno. Mientras llora su muerte, Sony recibe un disparo en la pierna, cortesía del pelotón del sheriff desde un acantilado. Pese a eso, el chico logra alcanzar a sus compañeros en la persecución. En el tiroteo, el caballo con las bolsas de dinero es herido, por lo que Blackjack intenta recuperarlo de inmediato, pero Kevin le insiste en que no vale la pena morir por eso. Luego de perder a sus perseguidores, la pandicha se desvía un poco por la tormenta de arena que los lleva hasta un túnel oscuro. Al llegar al otro lado, para su sorpresa, se encuentran con un hermoso paisaje, totalmente distinto al árido desierto. Cuando se acercan a Refuge, el pueblo de esa desconocida región, los civiles los ven con desconfianza, pero el sheriff Forrest los recibe cálidamente, en especial porque Blackjack se presenta como Jack Smith, explicando que solo son pastores que fueron emboscados por apaches mientras movían el ganado. Forrest no solo compra su historia, sino que les ofrece hospedaje en el mejor hotel del lugar, algo que los forajidos no pueden creerse. Sin embargo, cuando Blackjack le pide un telégrafo, el sheriff debe negarse, pues su pueblo no está en contacto con el mundo exterior. Aparte de eso, les deja claro que no pueden maldecir, salvo en el bar. Por supuesto, la mayoría de forajidos se va a ese lugar, mientras que los heridos son llevados con el Dr. Woods. En el bar, Blackjack prepara a sus hombres para saquear la aldea, dado que ningún habitante está armado. Mientras, en la enfermería, Sony reconoce al Dr. Woods, pero no recuerda dónde lo ha visto antes. Después de ser atendido, el joven se acerca a Rose, una atractiva aldeana que desconfía de su grupo, pues no cuentan con el equipamiento de los pastores. Por tanto, la mujer le pregunta cuántos hombres ha matado, a lo que Sony se niega a responder, pero cuando ella se aleja, le confiesa que solo mató a un hombre por piedad. Aún así, Rose lo abandona. Por otro lado, Forrest se reúne con sus hombres de mayor confianza, su asistente Glenn, Woods y el dueño de la tienda local, Brooks. Deciden que los recién llegados no son pastores gracias a las balas que encontraron en los heridos. Igualmente, Forrest espera que se vayan sin causar problemas. Al anochecer, las campanas de la iglesia atraen a todos los ciudadanos, que dejan de inmediato lo que están haciendo para reunirse allá. Cuando ven esto, Kevin menciona que están en un pueblo religioso, por lo que no será difícil robarles, planes que se niega a contárselos a su sobrino. Cuando Rose sale de la iglesia, Sony la intercepta rápidamente para explicarle por qué tuvo que matar a un hombre, como un intento de redimirse ante ella y confesarle su atracción. Pero justo cuando sus encantos estaban surtiendo efecto, un borracho Kevin lo golpea por quedarse con la mujer más linda. Luego, Kevin intenta acosarla, apuntándole a Forrest con su revólver para que no se acerque. Por fortuna, Sony se reincorpora para noquearlo. Al día siguiente, mientras conversa con el sheriff, Sony se da cuenta de que tiene un gran parecido a Wild Bill, un famoso pistolero de sus historietas. Luego, a raíz del comportamiento de Kevin, Forrest convoca a Blackjack para pedirle que controle a sus hombres, y aunque no tengan armas, tienen otras maneras de defenderse. Por su parte, Kevin roba algo de munición de la tienda, mientras su sobrino distrae a Brooks, encontrándole otro parecido con un famoso forajido, Jesse James. Kevin regresa triunfalmente al bar con los paquetes de munición, aunque Brooks ya sospechaba del robo, alertando al sheriff. Por tanto, los forajidos atacan primero, cabalgando como locos por la aldea y clavando cuchillos en la puerta de la iglesia. Pero eso no intimidó a Forrest, quien se coloca justo en medio mientras los forajidos siguen en lo suyo. Poco a poco, una tormenta comienza a formarse, y justo antes de que un hombre lanzara el próximo cuchillo, estés impactado por un trueno, muriendo al instante. El incidente dispersa a todos los presentes, por lo que un indio nativo, conocido como el guardián, se acerca para recoger el cuerpo del forajido y llevarlo a su guarida, que consiste en unas grandes rejas que parece que no llevan a ningún lado, pero una niebla misteriosa oculta el camino. Más tarde, mientras esperaba por Rose afuera de la iglesia, Sonny ve a un carruaje trayendo a una nueva aldeana, quien para su sorpresa se trata de Dolly. Antes de irse, el jinete le entrega una rosa blanca a Forrest, indicándole que puede ir a casa el próximo domingo. Una noticia algo enigmática, pero que alegra al sheriff. Confundido por este suceso, Sonny trata de alcanzar el carruaje, aunque este desaparece en el camino. Al otro día, el joven confronta a Dolly, recordándole que murió en sus brazos. Pero la mujer, completamente confundida, le aclara que su nombre es Ivy. Entonces, a Sonny se le ocurre otra idea, sorprendiendo a Woods con una frase de pistoleros. De inmediato, el doctor se voltea como un forajido a punto de asumir un duelo, gracias a lo cual el protagonista deduce que se trata de Doc Holliday, un famoso pistolero y apostador. Con esto, confirma su teoría de que el pueblo es el hogar de antiguos forajidos. Forrest es Wild Bill, Glenn es Billy the Kid y Brooks es Jesse James. Para desmentir esa creencia, Woods le pregunta qué forajida fue Rose en su vida pasada, algo que Sonny no puede responder. No obstante, el chico continúa con su argumento, señalando que pistoleros como ellos no deberían permitir que Blackjack los intimide. Pero al decir esto, revela sin querer el nombre de su líder, por lo que el doctor le pide que abandone su pandilla antes de que pierda su alma. Poco después, Sonny reconoce al granjero Lamb como Lefty Slade, un ladrón que murió por un disparo en la muñeca izquierda. Por supuesto, el granjero niega eso, pero recuerda su pasado cuando Sonny le muestra la cicatriz de su muñeca. De pronto, los pandilleros de Blackjack los interrumpen, destruyendo el huerto de Lefty, quien no duda en atacar a uno con su pala lleno de ira. Pero apenas lo mata, Lefty se muestra arrepentido, lamentándose de que sus ocho años de reformación no hayan valido la pena. Luego de despedirse de sus vecinos, Lefty se retira con el guardián, quien ya estaba esperándolo. En busca de respuesta, Sonny lo sigue hasta las grandes puertas, pero tras adentrarse en la niebla, el guardián regresa completamente solo. Mientras, en la aldea, Forrest finalmente confronta a Blackjack, pues gracias a conocer su nombre, ahora sabe todas las atrocidades que ha cometido. El forajido intenta golpearlo, sin embargo, Forrest lo esquiva una y otra vez, pidiéndole que se vaya por las buenas. Desesperado, Blackjack le apunta con su revólver, aunque de pronto el suelo comienza a temblar, intimidándolo lo suficiente como para detenerse. Al volver al bar, Sonny escucha desde un escondite a los forajidos planeando su viaje para mañana, aunque antes de irse arrasarán con la aldea, además de que Kevin desea llevarse a Rose. Enseguida, Sonny se dirige a avisarle a Rose, quien justo estaba saliendo de su ducha en el lago. Por eso, sus cicatrices en el cuello son visibles, por lo que confiesa que, en su vida pasada, era Betty McCullough, la primera mujer condenada a la horca en Arizona, luego de que asesinó a su padre abusivo con un cuchillo. Para consolarla, Sonny trata de besarla, pero ella se retira en el último segundo, lamentándose de que no se conocieron en otra vida. Por la noche, el protagonista se une a la asamblea de la iglesia para alertarles del ataque, donde descubre que el pueblo se trata de una especie de purgatorio, en el que sus habitantes pueden ganarse su pase al cielo tras 10 años de penitencia, y que un solo error puede condenarlos. A Forrest le quedan solo 24 horas para entrar, y es por ello que ha sido tan pacífico con los forajidos. Apenas sale del lugar, Sonny es interceptado por dos forajidos que le dan una paliza por traidor. Los ciudadanos escuchan la paliza, pero ninguno trata de ayudarlo por el bien de su penitencia. Sonny despierta malherido en la enfermería, donde Forrest le pide disculpas por no defenderlo. El muchacho entiende sus razones, y más que eso, está dispuesto a dar su vida para acabar con los forajidos sin recibir ayuda de los aldeanos. Enamorada de su valentía, Rose por fin lo besa. Al día siguiente, cuando las campanas convocan a los lugareños, un herido Sonny se prepara para la batalla final en soledad, aunque Forrest decide ayudarlo, admitiendo que tras 10 años de solo pensar en su recompensa, Sonny lo ha inspirado a combatir por los demás. Pese a que solo le quedaban 5 horas para ascender a los cielos, Forrest desecha su rosa blanca de la salvación y busca su revólver, inspirando a Glenn y a Brooks a hacer lo mismo. Poco después, los forajidos comienzan a causar estragos, aunque Forrest intentan negociar una última vez con ellos. Pero mientras hablan, no se da cuenta de que un forajido desde el bar le está apuntando. Woods tampoco pudo negarse a un buen combate. Entonces, el tiroteo inicia, mientras los forajidos tratan de confundir a los pistoleros a liberar a los caballos del establo, aunque no son rivales para las leyendas del oeste. Sin embargo, Sonny es incapaz de dispararle a su tío, quien no duda en herirlo en el brazo. Mientras sus compañeros se recargan, Glenn tira a un hombre de un caballo y se hace el muerto en el suelo, solo para recargar silenciosamente su revólver y asesinar a un enemigo. Pese a que los forajidos lo superan en número, los pistoleros son mucho más certeros, acabando con la mayoría. Como el combate se había calmado, Rose sale de la iglesia para abrazar a Sonny, pero por desgracia, Kevin le dispara en el pecho. Igualmente, Sonny logra ejecutarlo, pero tras eso se da cuenta de que no está muriendo, y es que eso ya sucedió. El joven se ha ganado su segunda oportunidad en Refuge. Entonces, Blackjack decide reaparecer, retando a Forrest a un duelo uno contra uno, pues lo ha reconocido como el legendario Wild Bill. Forrest le gana en cuestión de segundos, pero el disparo no afecta a Blackjack, él también se ha ganado su segunda oportunidad. Quizás con Dios, pero no con Wild Bill. Tras eso, el guardián recoge los cuerpos para hacer su trabajo, pasando por las puertas místicas hasta llegar a un pozo lleno de lava, donde tira a los forajidos que gritan en su camino al infierno. Por desgracia, Forrest, Glenn, Woods y Brooks deben sufrir el mismo destino. No obstante, justo antes de que se adentraran en las puertas, el jinete reaparece, anunciándoles que Dios les ha permitido la entrada al cielo por su noble sacrificio. Los hombres suben contentos al carruaje, e incluso el jinete invita a Sonny, pues ya demostró que es digno de la salvación, aunque el muchacho prefiere quedarse con Rose y heredar el puesto de Sheriff. En la última escena, los cuatro forajidos legendarios ascienden a los cielos, consumando su redención. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.